El equipo de la universidad Tiene bastante seguridad, está bastante fuerte Tenemos atletas en todas las finales Tanto en hombres como en damas Y esperamos dar la pelea Con la universidad interamericana Siempre somos la universidad A la que todas las universidades le quieren ganar Entonces eso nos hace Sentirnos bastante bien porque Lucimos como un real fuerte Ante todas las universidades Y la universidad hoy espera estar en el podio Tanto en hombres como en hombres Tanto en hombres como en hombres como en hombres Tanto en hombres como en hombres Tanto en hombres como en hombres Tanto en hombres como en hombres